Mía Ortiz Y Judy Castillo En Brooklyn, Nueva York Mía Ortiz Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo es tu lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido Hablas y te esperas unido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Te duele decirlo Es que hace unos días no sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan las horas Mi alma te añora Y me hace decir Yo te necesito Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tu lo que me hace feliz La Jenny De parte de la Sombra USA Carlos Ortiz Carlos Ortiz Los reyes del imperio Los reyes del imperio Las estrellas del éxito Actuero Actuero Ortiz Música Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo es tu lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como es de sentido No hablas, espero tu miedo Mi vida es vacía si tú aquí no estás Y no estás conmigo Te duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se alargan las horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tu lo que me hace feliz Me hace feliz Música 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 Música